Nico Posco, felicitaciones, Poleman definitivo de la clase 2. No se pudo bajar el tiempo, pero comentá un poco cómo fue esta tanda de hoy. Maxi, ¿cómo estás? Buen día para todos. Una buena tanda para nosotros, no encontramos ninguna succión para tirar, fuimos solos. Quedamos a cuatro décimas de lo que habíamos hecho ayer, así que creo que no es malo que una succión podríamos bajar o tres décimas más y estar más o menos parecido a lo que se había hecho o repetir lo que habíamos hecho ayer, pero está un poquito más lenta el circuito. Ayer estaba un poquito más rápido de haber cerrado un poquito mejor la vuelta con la experiencia de ya la goma nueva, me quedé corto en la vuelta rápida en el Curbón y hoy me tiene un poquito más y lo bajé ese parcial, si no creo que con el tiempo de ayer se podría haber hecho un 36-7, pero bueno, estamos bien, estamos bien parados, esperamos tener una buena serie, intentar ganarla, hacerla rápida y asegurar algún puesto de privilegio para mañana. ¿Cómo amaneció el auto después de lo que fue la actividad de ayer? ¿Cómo lo notaste hoy? Bien, no, 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 el auto es un auto dócil, eso es la virtud del Fiesta Kinetic en este tipo de circuitos rápidos, es un auto que no tiene micro giro, entonces se pone bastante estable en lo que es la parte de Curbones y nos deja hacer alguna diferencia en esos sectores, eso creo que ayuda mucho a poder ser ligero en las partes veloces y en lo lento también rinde muy bien, así que creo que tenemos un auto bien equilibrado para afrontar lo que falta del fin de semana. Ahora, ¿cómo se encara la serie? ¿Se viene con un buen rendimiento? ¿Qué se espera también por la exigencia de lo que va a ser la serie de esta tarde? Principalmente mantener el primer puesto en la alargada, intentar hacerla rápida, clasificar las 6 vueltas para asegurar el primer puesto para mañana de partida y si no, bueno, intentar como te digo, siempre llegar, sumar puntos, es fundamental eso para la pelea del campeonato, así que haremos todo lo posible. Nico, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar acá con nosotros y agradecerle a todo el Aleuchi Racing, a Rubén Guerrini en los motores, a Martos por el asesoramiento, a todos los sponsors, a la familia y esperemos mañana traer un buen resultado para Moreno.